Bienvenidos a otra edición de Política de Oficina. Soy Matthew Stevenson en Sociedad con Duque Scopi TV. Recuerden, estamos aquí para discutir cualquier asunto relacionado con el trabajo en la oficina. Nuestro email de hoy dice lo siguiente. ¿Por qué Winston Churchill fue un gran director ejecutivo? Nuestros espectadores más jóvenes quizás ni siquiera recuerdan quién fue Winston Churchill. Él fue el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, famoso por su señal de victoria, su sombrero de coco y sus trajes negros. Él lideró el Reino Unido durante un periodo culminante en su historia. Pero si trabajaba en su empresa, tal vez usted hubiese despedido a Winston Churchill mucho antes de convertirse en el director ejecutivo. Es curioso imaginar cómo el rendimiento de Winston Churchill fue evaluado. Churchill llega a la oficina entre la una y las dos de la tarde, generalmente después de haber bebido una gran cantidad de champán en el almuerzo. Él discute a menudo con sus colegas, cree que tiene la razón en todas las ocasiones y generalmente trabaja hasta tarde en la noche. ¿Cómo usted soportaría trabajar con alguien así? Esa es nuestra clasificación imaginaria de Churchill, pero realmente él fue un excelente director ejecutivo. Él cuenta el poder de sus convicciones y nunca desistió. Él es famoso por una cita muy simple que dice, Nunca desista, nunca, 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 nunca. Él nunca dejó muchas veces que el fracaso entrase en su camino, a pesar de haber conocido bien el fracaso. Otra cualidad de Churchill es el coraje. Él tenía la capacidad de comunicar sus convicciones, no solo en sí mismo, sino también en el Reino Unido. Entonces, cuando intentó pensar en Churchill como un director ejecutivo, las cualidades que él mostró, perseverancia, coraje y convicción, son importantes para el cargo, para los empleados y subordinados de una empresa. Ellos pueden tener sus excentricidades y Churchill ciertamente era excéntrico. Él pintaba los fines de semana, fumaba cigarros puros y bebía un vaso de whisky por la mañana mientras dictaba su memorándum en la cama. Además de eso, Churchill, en muchos aspectos, sería el empleado ideal y muchos británicos asocian gran parte de su carrera al fracaso, pero su coraje y perseverancia son cualidades que todos queremos en nuestros compañeros de trabajo. Eso es todo por hoy. Soy Matthew Stevenson en Sociedad con Dukascopy TV. Y recuerden, estamos aquí para discutir cualquier asunto relacionado con el trabajo cotidiano en la oficina.